Hola experimentadores, bienvenido esta es tu memoria. Esto es lo que yo les voy a mostrar como a crear un problema específico con los discos duros. El problema es el siguiente. Esto es que cuando quiero entrar directamente a algo que esta en uno de mis discos duros, en uno de mis particiones del disco duro, y no lo he cargado, es decir, por ejemplo, tenemos que hacer eso directo, que no se encuentra en el chip. Y esto ocurre por una razón, la razón es que el disco duro no esta montado en un momento, no esta montado en Linux. Linux no esta configurado para cargar los discos duros automáticamente al inicio. Y eso es lo que vamos a arreglar en esta ocasión. Bueno, para eso primero haremos las aplicaciones y buscamos la aplicación en Scouts. Hacemos clic. Luego de esto seleccionamos cada partición. Le damos clic en cada de las opciones, en las configuraciones, en los intenderes. Y seleccionamos editar opciones de montaje. Nos aseguramos que quieran señaladas, que quieran chulas, que se opción de computar a la edición y nuestra habilidad interforte en usuario. Y le damos clic en Aceptar. Le damos clic en Aceptar. Le damos clic en la contraseña. Luego hacemos clic en todas las particiones y los discos duros que queremos montar a la garra. y lo sacamos en la garra. Le damos clic en Aceptar. que la anhelación de una manera de aplicar la ley de ser. Por lo que aquí hay, es una idea que la ley de ser la ley de ser los desaparecidos, los hacemos todas las que nos vamos a probar y vamos a probar los casos. Má mientras es que el número es similar, que el mercado es diferente. Más de que son las que pueden usar las metas y aparecen contados de una vez en las particiones del disco. Esto puede ser para particiones y para esto. Bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Espero les haya sido útil y les haya servido. Si les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Este canal se llama experimentos para faguetes administrativos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!